¡Y que bailes a cabrón! ¡Pania noventa y siete! ¡Tema especial República Solidaria TV! ¡Pania noventa y siete! ¡Y paquitas de cabrón! ¡Soooooo! ¡Llegó el sabor! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Panía! 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 Y que vaya a ser, borrarla, borrarla, borrarla ¿Y yo qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Se robaría? A la bella de... Yo correré a buscar a la que fue, y borraré a la que fue, y me daba yo, y solo lo que era, no para que ella me ha chorado, A la bella de... Voltearía el muro que de ella me separa, y borrarla, los taros que de mi recado, y yo estaba listo, y la que. Me engañaba. Los gritos mario, y la chiqui digo, Bajo Bacán! Pani, 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 Pani... Noventa y siete. Pansheca se ven, ¿Y qué estamos haciendo? Estamos con... Siempre para siempre Puedes ir fieles Al más impresionante Alexino Yaya y Emesomores también Grupo, una, una Alicina y Emesomores siempre Alicina que son en siempre historia Miren si en esta vida Alicina que son en siempre Para que el maldito su que no me lo hagas 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 Miren si en esta vida Con la experiencia de comenzar Miren si se pudiera Corrarte Y yo qué haría Y usted qué haría Yo me la robaría Y usted qué haría A mi amor, amor, amor Usted qué haría Mi linda y Jessy Amor, Marcito, Rota Corría Hasta el final de los días Yo correré a buscar Con mi amada Con el gran con el sol Chica, par y suena el sol Chava, yo haría Tan solo lo que ella quisiera Bueno, para que corara Tenga tú, de que el sabor y terras Y Chucho, traje el sol Tengo lo que me gusta Con tu sabor y aníbal Y el maldito su que al día Y el maldito su que al día Nunca te quede Un minuto su con otra La lucha y presa Y ella nunca me hagan Bajo Bacan Bajor Baja 97 ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Samón de Ixé! ¡Sorpresas para las canes! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a lo mirar! ¡Luke para Anis! ¡El Rodrigo del Sabor! ¡Con Carlos Hernano! ¡Y el Che! ¡Están contiendo siempre las chicas despiertas! ¡Con Chinarita! ¡Qué locos! ¡Voy! ¡Maldito padre! ¡Maldito padre! ¡La chica pasen ya los amores! ¡Otra oportunidad! ¡Miren! ¡Que se quiera parar el tiempo! ¡Maldito padre! ¡Que pudiera poner la gente a su casa! ¡Ven que si se pudiera! ¡Cosas que hicimos mal! ¡Ahora! ¡No se lo vayan a lesa! ¡Amor, amor, amor! ¡Escucha los medios de curso! ¡Cosarita! ¡Luke para Anis! ¡Cosarita! ¡Escucha los medios de curso! ¡Para Anis! ¡Maldito padre! ¡Para Anis! Empujan su amor y gloria San Matías Coco de Ola Y usted que haría Anía 97 Para mi lombos de chameta Las dos OCD Sofí El N.R. Grupo El boca blanco, el cine Sofís El time es cuello El negro ganan gola Chiquitín y boca chaval, la mano Son los abrigos El cachalano Y gulpan Chatarra pocas luces pero otro por tu vida miren si pudiera un tiempo para un espetito de ruta miren si se pudiera por la vida cosas mas y un marcito rojas que haría y te que haría 97 y te que haría y te que haría y te que haría andy sarancosa y te que haría y borraría con coñuelas y era y te que haría y borraría y borraría y borraría y no era y no era y no era ah ah any 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 oventa y siete ¡Impresionante! 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 ¿Usted qué haría? ¡No pinta y síguete! Yo voltearía al muro y borraría a lo que de mí recorrara si ya no le manda saludos el Chihuahua la raza loca me tocó que es de chapeta el chica nunca al tiempo no vuelve yo tuve la duda el chico chiquitano el hico grande de Chihuahua sabe las piernas no esas locas y se apagó el amor y el manco tío seré yacina reyes del imperio a las manos de chismaza y prises contraje la chiquita les dio las caritas a la bella tío estén y murió se lo ha venido en coma recordar me dio y ser el coche en la noche el sonido caricia noventa y siete para mi compadre elige Rodri el sonido caricia y y y y y